hola que tal les vengo a enseñar cómo sonar el problema de cantación recordar ya que vamos a ejecutar bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a equipo después aquí a disco local sí después vamos a archivos de programa ten smith cantación 9 y aquí vamos a buscar el cantación recorder que es el del icono rojo damos clic derecho después vamos donde dice propiedades en compatibilidad vamos aquí dejar marcado donde dice ejecutar este programa como administrador y vamos aquí en aplicar y aceptar ya después de eso vamos a ejecutar el programa y le damos en abrir y pues ya si de fácil nos puede servir nuestro cantación recorder en este caso pues yo me encuentro grabando por eso no lo puedo realizar pero pues es así de fácil espero les haya gustado el vídeo hasta pronto